hoy es el segundo día de la micropigmentación y así es como amaneció lo que voy a hacer es la voy a limpiar con estos algodoncitos y con agua del garrafón que también me dijeron que puede hacer con agua mineral pero lo voy a hacer con agua de garrafón y lo que voy a hacer es con toquecitos y la otra voy a esperar a que se medio seque ahora voy a aplicar esto que es la vitamina y esto me lo voy a tener que estar aplicando prácticamente todo el día porque tiene que estar humectadita y ahí está así me lo voy a dejar y a mediodía voy a volver a hacer lo mismo y voy a volver a poner la vitamina ok y ¡Suscríbete!